Yo me mojo, yo no tengo ningún tipo de problema. Y aparte como las votaciones ya están cerradas, no creo que esto influya en la votación de ningún académico. Hombre, yo personalmente, cuando se hace una película como Un monstruo viene a verme, es que creo que no hay parangón. Es que a veces creo que la gente puede pensar que por el hecho de que ella sea americana, de que tenga un presupuesto tal, vale, no a todos los directores le das el presupuesto de Un monstruo viene a verme y te hace lo que ha hecho Bayona. O sea, creo que hay que seguir valorando lo que hace Bayona, que parece como que él ya es de otra liga. No, y para mí la película del año es Un monstruo viene a verme, por muchísimas razones. Por la valentía de contar esta historia como la ha contado, por el compromiso que sigue teniendo Bayona con las historias y porque cinematográficamente es una locura. O sea, me parece algo, no dudo que ningún director en España pueda hacer lo que hace Bayona, que para mí a día de hoy es el director más internacional y es como, joder, se ha convertido como en el Jedi, ¿no? Nuestro Jedi. Y claro, obviamente, lo que hay detrás, yo soy muy fan de Alberto Rodríguez y creo que una historia engorrosa como es la historia de Roldán, con lo de Paesa, con lo de ETA, la Guardia Civil, es una historia tan engorrosa que de repente la cuente como la ha contado él, es para quitarse el sombrero. Es verdad que la historia de El hombre de las mil caras es mucho más difícil de contar de manera atractiva que Un monstruo viene a verme. Quiero decir, todos estos debates hago yo cuando me siento y voto. Y claro que tienes tus dudas, pero yo personalmente creo que Un monstruo viene a verme es una película histórica que va a quedar ahí como lo que ha hecho Bayona, como lo imposible, como el orfanato. Es que golpea poquito, pero cuando golpea... Es una onda expansiva. Es una onda expansiva, que no vaya... Es una onda expansiva. Gracias.